En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. El ruido de las carcajadas pasa, la fuerza de los razonamientos queda. No lo digo yo, lo dijo Concepción Arenal, escritora y socióloga española. Bienvenidos a mi cueva. Es viernes 31 de marzo del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado, estudia en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5163 en su decimoquinto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odyssey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el octogésimo noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 276 días para acabar 2023. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Deja tus likes y no olvides suscribirte, es gratis. Pero si puedes, si quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. Y atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi página web lavozsilenciosa.net encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha el sexto concurso dedicado a la primavera. Participa. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El manguito, El abanico y el quitasol. De Tomás de Iriarte. Audiolibros en La Voz Silenciosa. Harry Potter y la Orden del Fénix. De J.K. Rowling. Capítulo 38º y último. Empieza la Segunda Guerra. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Claro Oscuro. De la web definición.t. Momento poema. Evolución de la rosa. De Emilia Pardo Bazán. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. La resucitada. De Emilia Pardo Bazán. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El manguito, el abanico y el quitasol. De Tomás de Iriarte. Si querer entender de todo es ridícula presunción, servir solo para una cosa suele ser falta no menor. Sobre una mesa cierto día, dando estaba conversación, a un abanico y a un manguito, un paraaguas o quitasol. Y en la lengua que en otro tiempo con la olla el caldero habló, a sus dos compañeros dijo, Oh, qué buenas alojas sois. Tú, manguito, en invierno sirves, en verano vas a un rincón. Tú, abanico, eres mueble inútil cuando el frío sigue al calor. No sabéis salir de un oficio. Aprended de mí, pese a vos, que en el invierno soy paraguas y en el verano quita sol. Y tú ya sabes, Tomás siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente o oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. No sabéis. Audio libros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowling, capítulo XXVIII y último. Empieza la Segunda Guerra. Regresa el que no debe ser nombrado. El viernes por la noche, Cornelius Fats, ministro de magia, corroboró que el que no debe ser nombrado ha vuelto a este país y está otra vez en activo, según dijo en una breve declaración. Lamento mucho tener que confirmar que el mago que se hace llamar Lord, bueno, ya saben ustedes a quién me refiero, está vivo y anda de nuevo entre nosotros, anunció Fats, que parecía muy cansado y nervioso en el momento de dirigirse a los periodistas. También lamentamos informar de la sublevación en masa de los dementores de Azcabán que han renunciado a seguir trabajando para el ministerio. Creemos que ahora obedecen a órdenes de Lord DS. Instamos a la población mágica a permanecer alerta. El ministerio ya ha empezado a publicar guías de defensa personal y del hogar elemental, que serán distribuidas gratuitamente por todas las viviendas de magos durante el próximo mes. La comunidad mágica ha recibido con consternación y alarma la declaración del ministro, pues precisamente el miércoles pasado el ministerio garantizaba que no había ni pizca de verdad en los persistentes rumores de que, quienes ustedes saben, esté operando de nuevo entre nosotros. Los detalles de los sucesos que han provocado el cambio de opinión del ministerio todavía son confusos, aunque se cree que el que no debe ser nombrado y una banda de selectos seguidores, conocidos como mortífagos, consiguieron entrar en el ministerio de magia el jueves por la noche. De momento, este periódico no ha podido entrevistar a Albus Dumbledore, recientemente rehabilitado en el cargo de director del Colegio Howard de Magia y Hechicería, miembro restituido de la Confederación Internacional de Magos y, de nuevo, jefe de magos del Wisingemoth. Durante el año pasado, Dumbledore había insistido en que quien ustedes saben no estaba muerto, como todos creían y esperaban, sino que estaba reclutando seguidores para intentar tomar el poder una vez más. Mientras tanto, el niño que sobrevivió, ¡eh, Harry, aquí estás! Ya sabía yo que hablarían de ti, comentó Germaini mirando a su amigo por encima del borde de la hoja de periódico. Estaban en la enfermería. Harry se había sentado a los pies de la cama de Ron y ambos escuchaban a Germaini, que leía la primera plana del profeto dominical. Ginny, a quien la señora Pomfrey había curado el tobillo en un periquete, estaba acurrucada en un extremo de la cama de Germaini. Neville, cuya nariz también había recuperado su tamaño y forma normales, estaba sentado en una silla entre las dos camas. Iruna, que había ido a visitar a sus amigos, tenía la última edición de El Quisquilloso en las manos y leía la revista del revés sin escuchar, aparentemente, ni una sola palabra de lo que decía Germaini. Sí, pero ahora vuelven a llamarlo el niño que sobrevivió, observó Ron. Ya no es un iluso fanfarrón, ¿eh? Cogió un puñado de ranas de chocolate del inmenso montón que había en su mesilla, lanzó unas cuantas a Harry, Ginny y Neville y arrancó con los dientes el envoltorio de la suya. Todavía tenía profundos verdugones en los antebrazos, donde se le habían enroscado los tentáculos del cerebro. Según la señora Pomfrey, los pensamientos podían dejar cicatrices más profundas que ninguna otra cosa, aunque ya había empezado a aplicarle grandes cantidades de un cuento amnésico del doctor Uville, y Ron presentaba cierta mejoría. Sí, ahora hablan muy bien de ti, Harry, confirmó Germaini mientras leía rápidamente el artículo. La solitaria voz de la verdad, considerado desequilibrado aunque nunca titubeó al relatar su versión, obligado a soportar el ridículo y las calumnias, dijo frunciéndole entre Jehoveo, que no mencionan el hecho de que eran ellos mismos los del profeta los que te ridiculizaban y te calumniaban. Germaini hizo una leve mueca de dolor y se llevó una mano a las costillas. La maldición que le había echado Dolohov, pese a ser menos efectiva de lo que lo habría sido si hubiera podido pronunciar el conjuro en voz alta, había causado un daño considerable según las palabras textuales de la señora Pomfrey. Germaini, que tenía que tomar diez tipos de pociones diferentes cada día, había mejorado mucho, pero ya estaba harta de la enfermería. El último intento de quien ustedes saben de hacerse con el poder, páginas 2 a 4, lo que el ministerio debió contarnos, páginas 5, porque nadie hizo caso a Albus Dumbledore, páginas 6 a 8, entrevista en exclusiva con Harry Potter, página 9, vaya, escamó Germaini y dobló el periódico y lo dejó a un lado. Sin duda les ha dado para escribir mucho, pero esa entrevista con Harry no es una exclusiva, es la que salió en el Quisquilloso hace meses. Mi padre se la vendió, dijo Luna con vaguedad, mientras pasaba una página del Quisquilloso. Y le pagaron muy bien, así que este verano organizaremos una expedición a Suecia para ver si podemos cazar un snooker de cuernos arrugados. Germaini se debió consigo misma unos instantes y luego replicó. ¡Qué bien, no! Ginny miró con disimulo a Harry y apartó rápidamente la vista sonriendo. Bueno, dijo Germaini incorporándose un poco y haciendo otra mueca de dolor. ¿Cómo va todo por el colegio? Flixest ha limpiado el pantano de Freddy y George, contó Ginny. Tardó unos tres segundos. Pero ha dejado un trocito debajo de la ventana y lo ha acordonado. ¿Por qué? preguntó Germaini sorprendida. Dice que fue una gran exhibición de magia, comentó Ginny encogiéndose de hombros. Yo creo que lo ha dejado como un monumento a Freddy y George, intervino Ron con la boca llena de chocolate. Mis hermanos me han enviado todo esto, le dijo a Harry y señaló la montaña de ranas que tenía a su lado. Les debe de ir muy bien con la tienda de artículos de broma, ¿no? Germaini lo miró con gesto de desaprobación y preguntó. ¿Y ya se han acabado los problemas desde que ha vuelto Dumbledore? Sí, contestó Neville. Todo ha vuelto a la normalidad. Supongo que Phil estará contento, ¿no? dijo Ron y apoyó contra su jarra de agua un cromo de rana de chocolate en el que aparecía Dumbledore. ¿Qué va? Escamó Ginny. Se siente muy desgraciado. Bajó la voz y añadió en un susurro. No para de decir que la profesora Ambrist era lo mejor que jamás le había pasado a Howard. Los seis giraron la cabeza. La profesora Ambrist estaba acostada en otra cama un poco más allá, contemplando el techo. Dumbledore había entrado solo en el bosque para rescatarla de los centauros, pero nadie sabía cómo había logrado salir de la espesura sin un solo arañazo y con Dolores Ambrist apoyada en él. Y, por supuesto, la profesora Ambrist no era quien desvelaría aquel misterio. Desde su regreso al castillo no había pronunciado ni una sola palabra que ellos supieran. Nadie sabía a ciencia cierta qué le pasaba. Llevaba el pelo, por lo general muy bien peinado, completamente revuelto. Y aún tenía enredados en él trocitos de ramas y hojas, pero por lo demás parecía ilesa. La señora Pumphrey dice que solo sufre una conmoción, susurró Germaini. Yo diría que está enfurruñada, opinó Ginny. Sí, porque da señales de vida cuando haces esto, dijo Ron e hizo un débil ruidito de cascos de caballo con la lengua. Inmediatamente la profesora Ambrist se incorporó de un brinco y miró asustada a su alrededor. ¿Ocurre algo, profesora? Le preguntó la señora Pumphrey, asomando la cabeza por detrás de la puerta de su despacho. No, no, contestó Dolores Ambrist y volvió a apoyarse en las almohadas. No, debía de estar soñando. Germaini y Ginny ahogaron la risa con las sábanas. Hablando de centauros, comentó Germaini cuando se hubo recuperado un poco ¿Quién será ahora el profesor de adivinación? ¿Se quedará Firenze? No tendrá más remedio que quedarse, respondió Harry No creo que los otros centauros lo acepten en la manada Parece que Firenze y la profesora Tinoini van a compurtir el puesto, amutó Ginny Seguro que a Dumbledore le habría encantado librarse para siempre de la profesora Tinoini Deciró Ron mientras masticaba la rana número 14 Aunque la verdad es que lo que no sirve para nada es la asignatura en sí Las clases con fines tampoco son mucho mejores ¿Cómo puedes decir eso? Lo regañó Germaini, justo cuando acabamos de enterarnos de que existen las profecías de verdad A Harry se le aceleró el corazón No había revelado ni a Ron ni a Germaini ni a nadie el contenido de la profecía Neville les había dicho que se había roto mientras Harry lo ayudaba a subir por las gradas de la Cámara de la Muerte Y Harry aún no había corregido aquella información No estaba preparado para ver la expresión de sus rostros cuando les contara que tendría que ser asesino o víctima Pues no había alternativa Es una lástima que se rompiera, comentó Germaini con voz piedad Y movió la cabeza Sí, es verdad, coincidió Ron Pero al menos quien vosotros sabéis tampoco se enteró de lo que decía ¿A dónde vas? Preguntó sorprendido y contrariado a ver que Harry se levantaba A ver a Hagrid, respondió Acaba de llegar y le prometí que iría a verlo y a decirle cómo estáis vosotros dos Ah, bueno, repuso Ron de mal humor Y miró por la ventana de la enfermería hacia la extensión del luminoso cielo azul Ojalá pudiéramos ir nosotros también Dale recuerdos de nuestra parte, citó Germaini Cuando Harry salía ya de la enfermería Y pregúntale qué ha sido de su amiguito, añadió Y el chico hizo un ademán para indicar que la había oído y que había captado el mensaje El castillo estaba muy tranquilo, incluso tratándose de un domingo Todo el mundo estaba en los soleados jardines disfrutando de que habían acabado los exámenes Y con la perspectiva de unos pocos días más de cursos libres, de repasos y deberes Harry recorrió despacio el vacío pasillo echando vistazos por las ventanas por las que pasaba Vio a unos cuantos estudiantes que volaban sobre el estadio de Quidditch Y a un par de ellos nadando en el lago acompañados por el calamar gigante No estaba seguro de si quería estar con gente o no Cuando tenía compañía le entraban ganas de marcharse Y cuando estaba solo echaba de menos la compañía De todos modos decidió ir a visitar a Hagrid Pues no había hablado con calma con él desde que el guardabosque había regresado Hagrid acababa de bajar el último escalón de la escalera de mármol del vestíbulo Cuando Malfoy, Crabbe y Goyle salieron por una puerta que había a la derecha Y que conducía a la sala común de Slytherin Harry se paró en seco Lo mismo hicieron Malfoy y sus compinches Lo único que se oía eran los gritos, las risas y los chapoteos provenientes de los jardines Que llegaban hasta el vestíbulo por las puertas abiertas Malfoy echó un vistazo al alrededor Harry comprendió que quería comprobar si había por allí algún profesor Y luego miró a Harry y dijo en voz baja ¡Estás muerto, Potter! Tiene gracia, respondió él alzando las cejas No sabía que los muertos pudieran caminar Harry jamás había visto tan furioso a Malfoy Y sintió una especie de indiferente satisfacción al observar como la ira Crispaba su pálido y puntiagudo rostro ¡Me las pagarás! Contestó Malfoy en un susurro ¡Vas a pagar muy caro lo que le has hecho a mi padre! ¡Mira cómo tiemblo! Respondió Harry con sarcasmo Supongo que lo del orbo de Mons no fue más que un ensayo Comparado con lo que me tenéis preparado vosotros tres ¿Qué pasa? Añadió pues Malfoy Crabbe y Goyle se habían encogido al oír a Harry pronunciar aquel nombre Es amigo de tu padre, ¿no? No le tendrás miedo, ¿verdad? Tú eres muy hombre, Potter Replicó Malfoy Y avanzó hacia Harry, Crabbe y Goyle lo flanqueaban Espera y verás Ya te atraparé No puedes enviar a mi padre a la prisión Y eso es precisamente lo que he hecho Lo atajó Harry De este inventores se han marchado de Azkaban Continuó Malfoy impasible Mi padre y los demás no tardarán en salir de allí Sí, no me extrañaría Pero al menos ahora todo el mundo sabe que son unos cerdos Malfoy se dispuso a coger su varita Pero Harry se le adelantó Había sacado la suya antes de que Draco hubiera metido Siquiera los dedos en el bolsillo de su túnica ¿Potter? Se oyó entonces por el vestíbulo Snape había aparecido por la escalera que conducía hasta su despacho Y al verlo, Harry sintió un arrebato de odio muy superior al que sentía hacia Malfoy Dijera lo que dijese Dumbledore Él nunca perdonaría a Snape Nunca ¿Qué haces, Potter? Le preguntó el profesor con su habitual frialdad Y se encaminó hacia ellos Intento decidir qué maldición emplear contra Malfoy, señor Testó Harry con fiereza Guarda inmediatamente esa varita Y ordenó a Snape taladrándolo con la mirada Diez puntos menos para Griff Empezó a decir, dirigiendo la vista hacia los gigantescos relojes de área que había en las paredes Y esbozó una sonrisa burlona Veo que ya no queda ningún punto que quitar en el reloj de Griffith En ese caso, Potter, tendremos que añadir unos cuantos La profesora McGonagall acababa de subir la escalera de piedra de la entrada del castillo Llevaba un maletín de cuadros escoceses en una mano y con la otra se apoyaba en un bastón Pero por lo demás tenía buen aspecto Profesora McGonagall Escamó Snape Y fue hacia ella dando grandes zancadas Veo que ya ha salido de San Mungo Eh, sí, profesor Snape Repuso ella Y se quitó la capa de viaje Estoy como nueva Vosotros dos, Crabb, Goyle Se hizo señas imperiosas para que se acercaran Y ellos obedecieron turbados y arrastrando sus grandes pies Tomad Le puso el maletín en los brazos a Crabb y la capa a Goyle Llevad esto a mi despacho Los dos alumnos se dieron la vuelta y subieron la escalera de mármol haciendo mucho ruido Muy bien, dijo la profesora McGonagall Mientras miraba los relojes de arena de la pared Bueno, creo que Potter y sus amigos se merecen 50 puntos cada uno Por alertar al mundo del regreso de quien vosotros sabéis ¿Qué opina usted, profesor Snape? ¿Cómo? Replicó este aunque Harry sabía que había oído perfectamente Ah, bueno, supongo que Serán 50 para Potter Los dos Weasley, Longbottom y la señora La señorita Greincha, enumeró la profesora McGonagall Y una lluvia de rubíes cayó en la parte inferior del reloj de arena de Gryffindor Mientras hablaba Ah, y 50 para la señorita Lodge Se me olvidaba Añadió Y unos cuantos zafiros cayeron en el reloj de Ravenclaw Bueno, creo que usted quería quitarle 10 al señor Potter, profesor Snape De modo que unos cuantos rubíes subieron a la parte superior del reloj Pero quedó una cantidad considerable en la inferior Bueno, Potter, Malfoy, creo que con un día tan espléndido como el de hoy deberíais estar los dos fuera Continuó la profesora McGonagall con decisión Harry no se hizo rogar Se guardó la varita mágica en el bolsillo interior de la túnica Y echó a andar hacia las puertas de Robles sin volver a mirar Ni a Snape ni a Malfoy Cruzó la extensión de césped hacia la cabaña de Hagrid bajo un solo abrasador Los estudiantes que estaban tumbados en la hierba tomando el sol, hablando, leyendo el profeta dominical Y comiendo golosinas, levantaron la cabeza al verlo pasar Algunos lo llamaron o le hicieron señas con la mano Ansiosos por demostrar que ellos, igual que el profeta Habían decidido que Harry era una especie de héroe Él no dijo nada a nadie No tenía ni idea de qué sabían y qué no sabían de lo que había ocurrido tres días antes Pero hasta el momento había evitado que lo interrogaran y prefería seguir así Al principio cuando llamó a la puerta de la cabaña de Hagrid pensó que no estaba Pero Fang llegó corriendo desde una esquina de la casa y casi lo tiró al suelo con el entusiasmo de su bienvenida Resultó que Hagrid estaba recogiendo judías verdes en el jardín de atrás ¡Hola, Harry! exclamó radiante de alegría cuando Harry se acercó a la valla ¡Entremos, entremos! ¡Nos tomaremos un vaso de zumo de diente de león! ¿Cómo va todo? le preguntó Y se sentaron a la mesa de madera con un vaso de zumo helado cada uno ¿Te encuentras bien? Por la mirada de preocupación de Hagrid, Harry comprendió que su amigo no le estaba preguntando por el bienestar físico ¡Sí, estoy bien! se apresuró a responder Harry porque no le apetecía hablar sobre lo que Hagrid evidentemente estaba pensando ¿Y tú? ¿Dónde has estado? Pues escondido en las montañas En una cueva, como hizo Sirias cuando Hagrid dejó la frase a la mitad Carraspeó con brusquedad, miró a Harry y bebió un largo trago de zumo Bueno, el caso es que ya estoy aquí, añadió débilmente Tienes mejor aspecto, comentó Harry Decidió a mantener a Sirias fuera de la conversación ¿Qué? dijo Hagrid Levantó una mano y se palpó la cara ¡Ah, sí! Bueno, ahora Gru ya se porta mucho mejor Se puso muy contento cuando regresé, la verdad En el fondo es un buen chico Mira, hasta he pensado buscarle una amiguita En otras circunstancias, Harry habría intentado disuadir a Hagrid de inmediato La perspectiva de que un segundo gigante con toda seguridad más salvaje y brutal que Gru Se instalara en el bosque prohibido era muy alarmante Pero Harry no se sentía con fuerzas para discutir sobre el tema Volvía a tener ganas de estar solo Y con la intención de acelerar su marcha Bebió varios tragos seguidos de zumo de diente de león Y dejó el vaso medio vacío Ahora todo el mundo sabe que decías la verdad, Harry Goventó Hagrid inesperadamente Eso hará que te sientas mejor, ¿verdad? Harry hizo un gesto de indiferencia Mira, Hagrid se apoyó en la mesa y acercó la cabeza a la de Harry Yo conocía a Sirias desde hace mucho antes que tú Murió en combate Y seguro que es así como él quería morir ¡Él no quería morir! Explotó Harry Hagrid agachó la enorme y desgreñada cabeza y admitió No, claro que no Pero aún así, Harry Él no estaba hecho para quedarse sentado en casa Mientras los demás se encargaban del trabajo más peligroso Si no hubiera ido a ayudar, jamás se lo habría perdonado Harry se puso en pie de un brinco Tengo que ir a la enfermería a ver a Ronnie Hermione Dijo como un automata Ah, repuso Hagrid un tanto disgustado Ah, bueno Pues cuídate, Harry Y ven a verme cuando tengas un momento Sí, vale Harry fue hacia la puerta todo lo rápido que pudo Y la abrió de un tiro Volvía a estar fuera de la cabaña antes de que Hagrid se hubiera despedido de él Y echó a andar por la hierba Una vez más sus compañeros lo llamaban al pasar Harry cerró los ojos un instante y deseó que todos se esfumaran de allí Que pudiera abrir los ojos y encontrarse solo en los jardines Unos días atrás, antes de que terminaran los exámenes Y de que tuviera la visión que Voldemort había introducido en su mente Habría dado cualquier cosa para que el mundo mágico supiera que siempre había dicho la verdad Para que creyera que Voldemort había ingresado Pero que supiera que él no era ni un mentiroso ni un loco Ahora, sin embargo Caminó un poco alrededor del lago Se sentó en la orilla, detrás de unos arbustos Protegido de la curiosidad de los que pasaban por allí Y se quedó con la mirada perdida sobre la reluciente superficie del agua Pensando Quizá el motivo por el que le apetecía estar solo era porque Desde que había tenido la charla con Dumbledore Se había sentido aislado de los demás Una barrera invisible lo separaba del resto del mundo Estaba marcado Siempre lo había estado Lo que ocurría era que en realidad él nunca había entendido qué significaba eso Y sin embargo, allí sentado, en la orilla del lago Abrumado por el terrible paso del dolor y el recuerdo por la reciente pérdida de Sirias No sentía un gran temor Hacía sol Los jardines del castillo estaban llenos de risueños estudiantes Y pese que él se sentía tan lejos de ellos como si perteneciera a otra raza Seguía resultándole muy difícil creer que fuera a ser víctima o autor de un asesinato Permaneció largo rato allí sentado Contemplando la superficie del agua E intentó no pensar en su padrino ni recordar que fue precisamente en la orilla opuesta del lago Donde en una ocasión Siria se derrumbó cuando intentaba ahuyentar a un centenar de dementores Se puso el sol y al cabo de un rato Harry se dio cuenta de que tenía frío Se levantó y regresó al castillo Y mientras iba por el camino se enjugó la cara con la túnica Ron y Hermione salieron de la enfermería completamente curados tres días antes de que finalizara el curso Era evidente que Hermione quería hablar de Sirias Pero cada vez que mencionaba su nombre, Ron se ponía a hacer gestos para que se callara Harry todavía no estaba seguro de si quería o no hablar de su padrino Cambiaba de idea según su estado de ánimo Pero sí sabía una cosa Por muy desgraciado que se sintiera en esos momentos Echaría mucho de menos Howard al cabo de unos días Cuando volviera al número 4 de Privetry Pese a que ahora entendía perfectamente por qué tenía que regresar a casa de sus tíos cada verano Eso no lograba que se sintiera mejor Es más, nunca había temido tanto la vuelta al hogar de los Dursley La profesora Ambris se marchó de Howard el día antes de que terminara el curso Por lo visto, salió con todo el sigilo de la enfermería a la hora de comer Con la esperanza de que nadie la viera partir Pero, desafortunadamente para ella, se encontró a Pips por el camino El fantasma aprovechó su última oportunidad de poner en práctica las instrucciones de Fred Y la persiguió riendo cuando salió del castillo Golpeándola con un bastón y con un cacetín lleno de tizas Muchos estudiantes salieron al vestíbulo para verla correr por el camino Y los jefes de las casas no pusieron mucho empeño en contenerlos De hecho, la profesora McGonagall se sentó en su butaca en la sala de profesores Tras unas pocas y débiles protestas Y la oyeron lamentarse de no poder correr ella misma detrás de la profesora Ambris Para abucharla porque Pips le había cogido el bastón Llegó la última noche en el colegio La mayoría de los estudiantes habían terminado de hacer el equipaje Y comenzaban a bajar al gran comedor Donde se celebraría el banquete de fin de curso Pero Harry todavía no había empezado a preparar su baúl Ya lo harás mañana, le dijo Ron Que esperaba junto a la puerta del dormitorio Vamos, estoy muerto de hambre No tardaré mucho Mira, ve bajando tú Pero cuando la puerta del dormitorio se cerró tras Ron Harry no quiso ningún esfuerzo para terminar de recoger Nada le apetecía menos que asistir al banquete de fin de curso Porque le preocupaba que Dumbledore hiciera alguna referencia a él en su discurso de despedida Seguro que mencionaría el regreso de Voldemort Al fin y al cabo, el año anterior les había hablado de ello a los estudiantes Harry sacó una túnica arrugada del fondo de su baúl para dejar sitio a otra ya doblada Y al hacerlo vio un paquete mal envuelto en un rincón No sabía qué hacía allí Se agachó, lo sacó de debajo de sus zapatillas de deporte y lo examinó Entonces recordó qué era Siria se lo había dado antes de que Harry saliera de Grimor Place Quiero que lo utilices si me necesitas, ¿de acuerdo? había dicho Harry se sentó en la cama y desenvolvió el paquete Dentro había un pequeño espejo cuadrado que parecía viejo y estaba muy sucio Harry se lo acercó a la cara y vio su reflejo que le devolvía la mirada Luego le dio la vuelta En el torso había una nota de sirias Esto es un espejo de doble sentido Yo tengo la pareja Si necesitas hablar conmigo, solo tienes que pronunciar mi nombre Tú aparecerás en mi espejo y yo podré hablar en el tuyo James y yo los usábamos cuando cumplíamos un castigo separados A Harry se le aceleró el corazón Recordó el día que vio a sus padres muertos en el espejo de Oessen Cuatro años antes Podía volver a hablar con Sirias en ese mismo momento, lo sabía Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie en el dormitorio Y comprobó que estaba vacío Miró el espejo Se lo puso frente a la cara con manos temblorosas y dijo en voz alta y clara Sirias Su aliento empañó la superficie del espejo Se lo acercó un poco más a los ojos, embargado por la emoción Pero los ojos que lo contemplaban pestañeando a través del vaho eran los suyos Limpió el espejo y volvió a decir con voz aún más fuerte De modo que cada una de las silabas resonaron en la habitación Sirias Black No pasó nada La cara de frustración que lo contemplaba desde el espejo seguía siendo sin lugar a dudas la suya Sirias no llevaba encima su espejo cuando atravesó el arco Dijo una vocecilla dentro de la cabeza de Harry Por eso no funciona Harry se quedó muy quieto y luego tiró al baúl al espejo que se rompió Durante un maravilloso minuto que le pareció muy largo había estado convencido de que vería a Sirias De que volvería a hablar con él La desazón le agarrotaba la garganta así que se levantó y empezó a meter sus cosas desordenadamente en el baúl encima del espejo Pero entonces se le ocurrió una idea, una idea mucho mejor que un espejo, algo mucho más importante ¿Cómo era posible que no se le hubiera ocurrido antes? ¿Por qué nunca lo había preguntado? Salió corriendo del dormitorio y bajó la escalera de caracol golpeándose contra las paredes aunque no lo notaba Cruzó a toda velocidad la desierta sala común Salió por el hueco del retrato y llegó al pasillo sin hacer caso a la señora gorda que le gritó ¡El baquete está a punto de empezar! ¡Más muy justo de tiempo! Pero Harry no tenía intención de ir al baquete ¿Cómo podía ser que el castillo estuviera lleno de fantasmas cuando no los necesitabas para nada y que en cambio ahora Bajó las escaleras y recorrió los pasillos a toda velocidad sin cruzarse con nadie, ni muertos ni vivos Era evidente que todos estaban en el gran comedor Se detuvo jadeando delante del aura de encantamientos y pensó, desconsolado, que tendría que esperar hasta más tarde, hasta que hubiera terminado el banquete Pero cuando ya había perdido las esperanzas, lo vio Una forma traslúcida atravesaba una pared al final del pasillo ¡Eh, Nick! ¡Eh, Nick! El fantasma asomó la cabeza por la pared y el estambótico sombrero con plumas y la tambaleante cabeza de Sir Nicola de Mismi Perpington se hicieron visibles Buenas noches, los saludó el fantasma y retirando el resto de su cuerpo de la sólida pared de piedra, sonrió a Harry Veo que no soy el único que llega tarde al banquete ¿Puedo preguntarle una cosa a Nick? El rostro de Nick casi decapitado adoptó una expresión muy peculiar cuando el fantasma introdujo un dedo en la rígida gorguera del cuello y la enderezó un poco, como si quisiera ganar tiempo para pensar Solo desistió cuando su cuello, parcialmente seccionado, estuvo a punto de separarse de todo ¿Tiene que ser precisamente ahora, Harry? comentó Nick contrariado ¿No puedes aguardar a que termine el banquete? No, Nick, por favor, suplico Harry, necesito hablar con usted en serio ¿Podemos entrar ahí? Harry abrió la puerta del aura más cercana y Nick, casi decapitado, suspiró resignado Ah, está bien, concedió No puedo negar que estaba esperándolo Harry sujetaba la puerta para que entrara Nick, pero el fantasma atravesó la pared ¿Qué? ¿Qué estaba esperando? inquirió el chico al cerrar la puerta Que vinieras a buscarme, contestó Nick, y se deslizó hasta la ventana y contempló a través de ella los jardines cada vez más oscuros Ocurre a veces cuando alguien ha sufrido una pérdida Bueno, repuso Harry, negándose a desviar la conversación Pues tenía usted razón, he venido a buscarlo Nick no dijo nada Es que, empezó Harry, y vio que lo que le proponía le resultaba más violento de lo que había imaginado Es que como usted está muerto Pero sigue aquí, ¿verdad? Nick suspiró otra vez y siguió contemplando los jardines Sí, ¿verdad? Usted murió Pero yo estoy hablando con usted Y usted puede pasearse por Howard, ¿no? Sí, admitió Nick casi decapitado con voz queda Hablo y me paseo, sí Entonces, eso significa que usted volvió, ¿verdad? Dijo Harry con ansiedad Los muertos pueden volver, ¿no es así? Convertidos en fantasmas No tienen por qué desaparecer por completo Y bien, añadió con impaciencia a ver que Nick seguía sin decir nada Nick casi decapitado vaciló un momento Y luego sentenció No todo el mundo puede volver convertido en fantasma ¿Qué quiere decir? Solo, solo los magos Ah, escamó Harry y sintió tanto alivio que casi le dio risa Bueno, no pasa nada La persona a la que me refiero es un mago, así que puede volver, ¿no? Nick se apartó de la ventana y miró apesadumbrado a Harry Él no volverá ¿Quién? Sirius Black Pero usted volvió, gritó Harry con enfado Usted volvió y está muerto, pero no desapareció Los magos pueden dejar un recuerdo de sí mismos en el mundo Y pasearse como una sombra por donde caminaban cuando estaban vivos Explicó Nick con tristeza Pero muy pocos magos eligen ese camino ¿Por qué no? Además, no importa A Sirius no le importará que no sea algo habitual Volverá Estoy seguro de que volverá Y tan poderosa era su fe que Harry giró la cabeza hacia la puerta Convencido por una milésima de segundo de que vería a su padrino Con el cuerpo de un blanco nacarado y traslúcido pero sonriente Entrando por ella y dirigiendo hacia él No volverá, repitió Nick Él Seguirá adelante ¿Qué significa que seguirá adelante? Preguntó Harry ¿A dónde irá? Dígame ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿A dónde va? ¿Por qué no todo el mundo vuelve? ¿Por qué este castillo no está lleno de fantasmas? ¿Por qué no puedo contestar a esas preguntas? Repondió Nick Usted está muerto, ¿no? Insistió Harry desesperado ¿Quién mejor que usted para contestarlas? Yo temía a la muerte Repuso Nick debilmente Decidí no aceptarla del todo A veces me pregunto si no debí Bueno, es como no estar ni aquí ni allí De hecho yo no estoy ni aquí ni allí Chasqueó la lengua y añadió Yo no sé nada de los secretos de la muerte Harry, porque en lugar de morir elegí una pobre imitación de la vida Creo que en el departamento de misterios hay magos eruditos que estudian ese tema No me hable de ese sitio Despetó Harry con fiereza Siento mucho no poder resultarte de mayor ayuda Se excusó Nick amablemente Y ahora, si me disculpas El banquete, ya sabes Y salió de la habitación dejando a Harry allí solo Contemplando la pared por la que había desaparecido Nick Todas las esperanzas de Harry de ver a Sirias o hablar de nuevo con él se desvanecieron Y eso fue como perder otra vez a su padrino Volvió sobre sus pasos, triste y abatido por el vacío castillo Y se dirigió hacia la sala común de Gryffindor preguntándose si algún día recuperaría la alegría Al entrar en el pasillo de la señora gorda divisó a alguien al fondo clavando una nota en un tablón de anuncios que había en la pared Se fijó y comprobó que era Luna No había ningún buen escondite por allí cerca Y seguro que ella ya había oído los pasos de Harry Además, en ese momento él no tenía ánimo para esquivar a nadie Hola, lo saludó Luna con apatía al mismo tiempo que giraba la cabeza y se apartaba del tablón de anuncios ¿Por qué no estás en el banquete? le preguntó Harry Es que he perdido casi todos mis objetos personales, contestó Luna con serenidad La gente me los coge y los esconde, sabes Pero como esta es la última noche, necesito recuperarlos Por eso he colgado estos letreros Señaló el tablón de anuncios en el que efectivamente había colgado una lista de los libros y las prendas de ropa que le faltaban Y pedía que se los devolvieran Harry tuvo una extraña sensación, una emoción que no se parecía en nada Ni a la ira ni al dolor que lo embargaban desde la muerte de Sirias Tardó unos instantes en darse cuenta de que sentía lástima de Luna ¿Por qué esconde la gente tus cosas? Y creó funcionando el entrecejo Bueno, repuso Luna con indiferencia Supongo que me consideran un poco rara, sabes Hay algunos que hasta me llaman lunática love catch Harry la miró y aquel nuevo sentimiento de compasión se intensificó dolorosamente Eso no justifica que te quiten las cosas, dijo con sencillet ¿Quieres que te ayude a buscarlas? No, no, respondió ella sonriente Ya aparecerán, al final siempre aparecen Lo que pasa es que quería hacer el equipaje esta noche En fin, ¿y tú por qué no estás en el banquete? Harry se encogió de hombros No me apetecía ir Ya, dijo Luna, observándolo con aquellos ojos protuberantes y de mirada extrañamente brumosa Ya me imagino Ese hombre al que mataron los mortífagos era tu padrino, ¿verdad? Ginny me lo contó Harry se limitó a sentir con la cabeza Pero se dio cuenta de que por algún curioso motivo no le molestaba que Luna hablara de Sirias Acababa de recordar que ella también podía ver a los cestrals Tú has Empezó Harry Quiero decir ¿Quién? ¿Se te ha muerto alguien? Sí, contestó Luna con naturalidad Mi madre Era una bruja extraordinaria, ¿sabes? Pero le gustaba mucho experimentar Y un día uno de los hechizos le salió mal Yo tenía nueve años Lo siento, murmuró Harry Sí Fue terrible Continuó Luna con desenvoltura A veces todavía me pongo muy triste cuando pienso en ella Pero me queda mi padre Además, no es que nunca más vaya a volver a ver a mi madre, ¿no? Ah, ¿no? Dijo Harry desconcertado Luna movió la cabeza incrédula Vamos, Harry Tú también los oíste detrás del velo, ¿no? ¿Te refieres? Harry y Luna se miraron Una débil sonrisa asomaba a los labios de Luna Harry no sabía qué decir ni qué pensar Luna creía en tantas cosas extraordinarias Y sin embargo, él también estaba seguro de haber oído voces al otro lado del velo ¿Seguro que no quieres que te ayude a buscar tus cosas? Insistió No, no, dijo Luna Creo que bajaré a comer un poco de pudin y esperaré a que aparezcan Siempre acabo en contándolo todo Bueno, felices vacaciones, Harry Gracias, lo mismo digo Repuso él Luna echó a andar por el pasillo y mientras la veía alejarse Harry se dio cuenta de que el terrible peso que notaba en el estómago Se había aligerado un poco Al día siguiente, el viaje de vuelta a casa en el expreso de Howard Estuvo lleno de incidentes de todo tipo En primer lugar, Malfoy, Grapp y Goyle Que llevaban toda aquella semana esperando la oportunidad de atacar Sin que los viera ningún profesor Intentaron tenderle una emboscada a Harry en el pasillo cuando regresaba del lavabo El ataque habría podido tener éxito de no ser porque, sin darse cuenta Decidieron realizarlo justo delante de un compartimento repleto de miembros del ED Que vieron lo que estaba pasando a través del cristal Y se levantaron a la vez para correr en ayuda de Harry Cuando Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin Finn, Fletcher, Anthony Goldstein y Terry Bitt Terminaron de hacer una amplia variedad de embrujos y maleficios que Harry les había enseñado Malfoy, Grapp y Goyle quedaron convertidos en tres gigantescas babosas apretujadas en el uniforme de Howard Y Harry, Ernie y Justin los subieron a la rejilla por taquipajes y los dejaron allí colgados Os aseguro que estoy impaciente por ver la cara de la madre de Malfoy cuando su hijo se baja del tren Comentó Ernie con cierta satisfacción mientras observaba a Malfoy que se retorcía en la rejilla Ernie aún no había superado por completo la humillación de que Malfoy le descontara puntos a Hufflepuff Durante su breve periodo como miembro de la brigada inquisitorial En cambio, la madre de Goyle se llevaba una gran alegría Se llevará, teció Ron, que había ido a investigar el origen del alboroto Ahora está mucho más guapo Oye Harry, el carrito de la comida acaba de parar en nuestro compartimiento Si quieres algo Harry dio las gracias a todos y acompañado a Ron en su compartimiento Donde compró un enorme montón de pasteles en forma de caldero y empanadas de calabaza Hermione estaba leyendo El Profeta otra vez Ginny hacía un crucigrama del quisquilloso Y Neville acariciaba a Sumimbulus Miemblotonia que había crecido mucho en un año y emitía un extraño canturreo cuando la tocaban Harry y Ron se entretuvieron casi todo el trayecto jugando al ajedrez mágico Mientras Hermione leía en voz alta fragmentos de El Profeta El periódico estaba saturado de artículos sobre cómo repeler a los dementores Y sobre los intentos del ministerio de localizar a los mortífagos Y de cartas histéricas en las que los lectores aseguraban que habían visto a Lord Voldemort pasar por delante de su casa aquella misma mañana Esto todavía no ha empezado Comentó Hermione suspirando con pesimismo y volvió a doblar el periódico Pero no tardará mucho ¡Eh, Harry! dijo Ron en voz baja y señaló con la cabeza hacia el pasillo Harry miró a través del cristal y vio pasar a Cho acompañada de Marietta Elkenbe Que llevaba puesto un pasamontañas Su mirada y la de Cho se cruzaron un momento Cho se ruborizó y siguió andando Harry dirigió de nuevo la vista hacia el tablero de ajedrez justo a tiempo Para ver cómo uno de sus peones huía de su casilla perseguido por un caballo de Ron ¿Qué tal os va a vosotros dos, por cierto? preguntó Ron No nos va, contestó Harry con franqueza He oído decir Que ahora sale con otro, comentó Hermione vacilante A Harry le sorprendió comprobar que aquella revelación no lo afectaba en absoluto Ya no le interesaba impresionar a Cho Esas intenciones pertenecían a un pasado del que Harry se sentía muy lejano Como de muchas cosas que había deseado antes de la muerte de Sirias La semana que había transcurrido desde que vio por última vez a su padrino Se le había hecho eterna Era un periodo que separaba dos universos Uno en el que estaba Sirias Y otro en el que no estaba Mejor para ti, Harry, afirmó Ron con convicción Mira, es muy guapa y todo eso Pero tú te mereces a alguien más alegre Seguramente con otro ella estará también mucho más alegre Repuso Harry encogiéndose de hombros ¿Con quién sale ahora, por cierto? Le preguntó Ron a Hermione Pero fue Ginny quien contestó Con Michael Korna ¿Con Michael? Pero... Balbuceó Ron estirando el cuello y girando la cabeza para mirar a su hermana Pero si tú sales con él, ya no Aclaró Ginny con resolución No le gustó que Gryffindor ganara aquel partido de Quidditch contra Ravenclaw Y estaba muy manumerado Así que lo planteé y él corrió a consolar a Cho Añadió Y se rascó distraídamente la nariz con la punta de la pluma Colocó el quilquilloso de revés Y empezó a anotar las respuestas Ron se puso contentísimo Bueno, siempre me pareció un poco idiota Aseguró Y empujó a su reina hacia la temblorosa torre de Harry Bien hecho Ginny La próxima vez a ver si eliges a alguien mejor Y al decir eso lanzó una furtiva y extraña mirada a Harry Pues mira, he elegido a Dean Zomas ¿Qué te parece? Contestó Ginny vagamente ¿Cómo? Dito Ron al tiempo que tiraba el tablero de ajedrez Cruxan salió disparado detrás de las piezas Y Hedwig y Pidwichen se pusieron a gorjear y a aurular muy enojados Cuando el tren empezó a reducir la velocidad al aproximarse a la estación de King Cross Harry pensó que nunca había lamentado tanto que llegara ese momento Hasta se preguntó qué pasaría si se negaba a apearse Y seguía tercamente allí sentado hasta el 1 de septiembre Fecha en que regresaría a Hogwarts Sin embargo, cuando por fin el tren se detuvo resoplando Harry cogió la jaula de Hedwig y se preparó para bajar el baúl, como siempre Pero cuando el revisor indicó a Harry, Ron y Hermione que ya podían atravesar la barrera mágica Que había entre el andén número 9 y el número 10 Harry se llevó una sorpresa Al otro lado había un grupo de gente esperándolo para recibirlo Allí estaba un joloco Mewdy Que ofrecía un aspecto tan siniestro con el bombín calado para tapar un ojo mágico Como lo habría ofrecido sin él Sostenía un largo bastón en las nudosas manos e iba envuelto en una voluminosa capa de viaje Tongs se encontraba detrás de Mewdy Llevaba unos vaqueros muy remendados y una camiseta de un vivo color morado con la leyenda Las brujas de Macbeth Y el pelo, de color rosa chicle, le reducía bajo la luz del sol Que se filtraba a través del sucio cristal del techo de la estación Junto a Tongs estaba Lippen Con su habitual rostro pálido y su cabello entrecano Que llevaba un largo y raído abrigo sobre un jersey Y unos pantalones andajosos Delante del grupo se hallaban el señor y la señora Weasley Ataviados con sus mejores galas muggles Y Fred y George que lucían sendas chaquetas nuevas de una tela verde Con escamas muy llamativa ¡Ron! ¡Jimmy! Quitó la señora Weasley mientras corría a abrazar a sus hijos ¡Y tú, Harvey, querido! ¿Cómo estás? Bien, mintió él mientras ella lo abrazaba con todas sus fuerzas Por encima del hombro de la señora Weasley Harry vio que Ron miraba con los ojos como platos la ropa nueva de los gemelos ¿Qué es eso? Preguntó señalando las llamativas chaquetas Piel de dragón de la mejor calidad, hermanito Respondió Fred y tiró un poco de su cremallera El negocio funciona de maravilla Y nos pareció que nos merecíamos un premio ¡Hola, Harry! Dijo Lippen cuando la señora Weasley soltó al muchacho Y fue a saludar a Germaine ¡Hola! Contestó él No esperaba... ¿Qué hacen ustedes aquí? Bueno, respondió Lippen sonriendo Hemos caído oportuno de decirles un par de cosas a tus tíos antes de que te lleven a casa No sé si será buena idea Comentó Harry de inmediato Ya no creo que lo es Cruñó Mewdy que se había acercado renqueando Son esos ¿Verdad Potter? Señaló con el pulgar por encima de su hombro Estaba mirando con su ojo mágico a través de la parte de atrás de su cabeza y del bombín Harry se inclinó un poco a la izquierda para ver hacia dónde apuntaba Ojo Loco Y en efecto Allí estaban los tres Darcy Asombradísimos ante el comité de bienvenida de Harry ¡Ah, Harry! Escamó el señor Weasley Y se separó de los padres de Germaine A los que acababa de saludar con entusiasmo Y que en ese momento abrazaban a su hija Bueno, ¿vamos allá? Sí, Arthur, creo que sí Afirmó Mewdy Mewdy y el señor Weasley se pusieron en cabeza Y giraron a los demás hacia los Darcy Que parecían clavados en el suelo Germaine se separó con delicadeza de su madre Y fue a unirse al grupo Buenas tardes Dijo el señor Weasley educadamente a tío Vernon Cuando se paró justo delante de él No sé si se acordará de mí Me llamo Arthur Weasley Teniendo en cuenta que dos años antes el señor Weasley Había demolido sin ayuda de nadie el salón de los Darcy A Harry le habría sorprendido mucho Que su tío se hubiera olvidado de él En efecto, tío Vernon se puso de un color morado aún más intenso Y miró con odio al señor Weasley Pero decidió no decir nada En parte quizá Porque los otros los doblaban en número Tia Petunia parecía asustada y abochonada No paraba de mirar a su alrededor Como si la aterrara a pensar Que alguien pudiera verla en semejante compañía Dudley, por su parte Intentaba hacerse pequeño e insignificante Una hazaña en la que fracasaba estrepitosamente Solo queríamos decirles un par de cosas Con respecto a Harry Prosiguió el señor Weasley sin dejar de sonreír Sí, gruñó Mewdy Y del tanto que queremos que reciba Mientras esté en su casa A tío Vernon se le erizaron los pelos del bigote de indignación Se dirigió a Mewdy seguramente porque el bombín le había causado la errónea impresión De que ese personaje era el que más se parecía a él Que yo sepa lo que ocurre en mi casa no es de su incumbencia Mire, sobre lo que usted no sabe Podrían escribirse varios libros, Tarsley Gruñó Mewdy Bueno, no es de eso de lo que se trata Intervino Tonks Cuyo pelo de color rosa parecía ofender a tía Petunia Más que cualquier otra cosa Porque cerró los ojos para no verla De lo que se trata es De que si nos enteramos de que han sido desagradables con Harry Y no duden que nos enteraríamos Añadió Lippen con amabilidad Sí, decía el señor Weasley Aunque no permitan a Harry utilizar el felétono teléfono Que susurró Hermione Si tenemos la más ligera sospecha de que Potter ha sido objeto de cualquier tipo de malos tratos Tendrán que responder ante nosotros Concluyó Mewdy Tío Vernon se infló de forma alarmante Su orgullo era aún mayor que el miedo que le inspiraba a aquella pandilla de bichos raros ¿Me está amenazando, señor? Preguntó en voz tan alta Que varias personas que pasaban por allí se volvieron y se quedaron mirándolo Sí, contestó el ojo Que se encontraba muy contento por el hecho de que Tío Vernon Hubiera captado el mensaje tan deprisa Así le habló Ojo Loco ¿Y diría usted que parezco de esa clase de hombres que se dejan intimidar? Despetó Tío Vernon Bueno, respondió Mewdy Echándose el bombín hacia atrás para dejar al descubierto su ojo mágico Que giraba de un modo siniestro Tío Vernon retrocedió horrorizado Y chocó aparatosamente contra un carrito de equipajes Sí, yo diría que sí, Dursley Después se volvió a Harry y añadió Bueno, Potter, si nos necesitas, péganos un grito Si no tenemos noticias tuyas durante tres días seguidos, enviaremos a alguien a Que a Petunia se puso a gimotear lastimeramente Era evidente que estaba pensando en lo que dirían los vecinos Si veían a aquellas personas desfilando por el camino de su jardín Adiós, Potter, se despidió Mewdy Y agarró brevemente a Harry por el hombro con su huesuda mano Cuídate, Harry, dijo Lippen con voz queda Estaremos en contacto Harry, te sacaremos de allí en cuanto podamos Le susurró la señora Weasley y volvió a abrazarlo Nos veremos pronto, compañero Cumuró Ron, nervioso, estrechándole la mano a su amigo Muy pronto, Harry, aseguró Germaini con soledad Te lo prometemos Harry asintió con la cabeza No encontraba palabras para explicarles lo que significaba para él verlos a todos allí en fila Expresándole su apoyo Así que sonrió Levantó una mano para decir adiós Se dio la vuelta Y echó a andar hacia la soleada calle Mientras tío Berno, tía Petunia y Dandy Corrían tras él El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Definición de claro-oscuro De la web definición.de Lo primero que tenemos que exponer de este término que nos ocupa Es que se trata de una palabra que es chuxtapuesta Sí, porque se ha formado a partir de la suma de otras dos Claro y oscuro Eso hace que venga a definir a lo que sería un contraste notable de luces y de sombras El concepto de claro-oscuro se emplea en el ámbito de la pintura Para nombrar al contraste que se produce entre las sombras y la luz en una obra Se trata de una técnica que apela a estos contrastes Para resaltar ciertos elementos del cuadro Y para desarrollar efectos visuales de modelado y relieve Orígenes del claro-oscuro El claro-oscuro surgió en el siglo XVI en el marco del periodo artístico conocido como 580 Los pintores italianos y flamencos comenzaron a ensayar esta técnica que tuvo su apogeo durante el barroco Caravaggio, 1571-1610, fue uno de los grandes artistas que apeló al claro-oscuro La fragilación de Cristo y muerte de la Virgen están entre sus obras que evidencian el uso de esta técnica Rembrandt, 1606-1669, también se lució con su manejo de la luz y la sombra en cuadros como El joven Rembrandt, El filósofo en meditación y otros La radicalización del claro-oscuro recibió el nombre de tenebrismo En este estilo impulsado por artistas como José de Rivera, el greco y el propio Caravaggio El contraste entre luz y sombra es muy marcado Algunas pinturas emblemáticas De la misma manera no podemos pasar por alto otra serie de pinturas que, de un modo u otro Utilizan esta técnica del claro-oscuro Nos estamos refiriendo a algunas como las siguientes Cristo en casa de Marte y María, de Diego Velázquez Data del año 1618 y forma parte de la frase de la fase sevillana del citado pintor Asimismo, viene a ser una mezcla perfecta entre pintura religiosa y de género En la actualidad se encuentra en la National Gallery de Londres Descendimiento, de Cristo de Rubens Es una obra de 1612 y viene a ser la segunda parte de un tríptico creado por el citado artista Hoy se conserva en la Catedral de Amberes, Bélgica Y fue realizada por ese como encargo de una cofraternidad de maestros Ronda de noche de Rembrandt Esta pintura una de las más importantes de toda su carrera Fue realizada entre 1640 y 1642 Y se puede admirar en el Ries Museum de Amsterdam Se trata de un óleo sobre lienzo de 359 cm x 458 cm La Joven de la Perla, de Johannes Vermeer Entre 1665 y 1667 se llevó a cabo la creación de esta pintura La gran obra maestra de su autor Que hoy se puede ver en el Maurituis de la Haya Claroscuro en otras partes y en el lenguaje coloquial Más allá de la pintura, el claroscuro también llegó al grabado en silografía Conocido en este caso específicamente como chiaroscuro Su desarrollo requería el uso de diversas planchas para colorear las imágenes Cabe destacar que con el paso de los años El claroscuro irrumpió en el cine En el lenguaje coloquial la idea de claroscuro Suele emplearse con referencia a contradicciones o cuestiones contrapuestas Por ejemplo La propuesta es interesante pero tiene claroscuros Otro ejemplo Es un hombre con claroscuros En ocasiones es muy simpático Pero en otras situaciones se vuelve parco y distante Y mañana por supuesto Más palabras de esta fantástica web Que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas Encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros Evolución de la rosa De Emilia Pardo Bazán Por tierra de unidad y de armonía La vieja Grecia se preció de hermosa Símbolo de belleza fue la rosa Venus entre sus rizos la prendía Duraba su esplendor tan solo un día Era pomo de esencia deliciosa Y borracha la alegre mariposa En el cáliz de fuego se dormía Viene en la edad moderna y los lineos Llega el floricultor Y en variedades la rosa dividió Como en casillas Venus y Anacreonte estremeceos Cantores del amor Muertas deidades Es viernes 31 de marzo de 2023 Y este es el programa 5163 de La Voz Silenciosa En su decimoquinto año de emisión Visita mi página web LaVozSilenciosa.net Y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV Y Audiolibros La Voz Silenciosa No se te ocurra perdértelos Y déjame tus likes No olvides suscribirte Es gratis Pero si puedes Si quieres Colabora económicamente Al progreso y mantenimiento De estos canales Y no dejes de escuchar Mis audiolibros completos Y los sorts Del tío del espejo Estate atento a los concursos literarios De La Voz Silenciosa En mi web LaVozSilenciosa.net Encontrarás las normas Para participar Y ganar importantes premios En marcha El sexto Dedicado a la primavera Participa Y ahora Continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas Con el tío del espejo Enciendo la luz Del cuarto de baño Y ahí está Como cada día El tío del espejo Buenos días tío Guau Empezamos bien Como acabamos Pero tú es que no tienes remedio Si naces más tonto Cristalizas en adoquín Peor tú Que eres tonto Hasta la hora de almorzar Y luego el resto del día ¿Sí? Y me siento raíl de tranvía ¿Y eso por qué? Porque camino entre adoquines ¡Ja, ja! Eso ha tenido gracia Pues es lo que hay ¡Ay! Hoy escuché algo Que me gustó mucho Alguien dijo algo Sobre la dignidad Y explicó Nacemos dignos Porque nacemos A imagen y semejanza de Dios Luego mutamos ¿Y de qué manera, José? Es increíble, ¿verdad? Totalmente increíble Vamos a hablar con Anda Miau Deja ya las tonterías Guau Relatos de terror y misterio En la medianoche Historias para no dormir O para tener pesadillas Son Relatos a media voz Y a media luz Apaga la luz Y escucha solo mi voz Eso es Así Y ahora ¡Shh! La resucitada La resucitada De Emilia Pardo Bazán Ardían los cuatro blandones Soltando gotazas de cera Un murciélago Descolgándose de la bóveda Empezaba a describir Torpes curvas en el aire Una forma negruzca Una forma negruzca Breve Se deslizó al ras De las losas Y trepó con sombría cautela Por un pliegue Del paño mortuorio En el mismo instante Abrió los ojos Dorotea de Guevara Yacente en el túmulo Bien sabía que no estaba muerta Pero un velo de plomo Un candado de bronce Le impedían ver y hablar Oía, eso sí Y percibía Como se percibe entre sueños Lo que con ella hicieron Al lavarla y amortajarla Escuchó los gemidos De su esposo Y sintó lágrimas De sus hijos En sus mejillas Blancas y yertas Y ahora En la soledad De la iglesia cerrada Recobraba el sentido Y la sobrecogía Mayor espanto No era pesadilla Sino realidad Allí el féretro Allí los sirios Y ella misma Envuelta en el blanco sudario Al pecho El escapulario De la merced Incorporada ya La alegría de existirse Sobrepuso a todo Vivía Qué bueno es vivir Revivir No caer en el pozo oscuro En vez de ser bajada Al amanecer En hombros de criados A la cripta Volvería a su dulce hogar Y oiría el clamoreo Regocijado De los que la amaban Y ahora la lloraban Sin consuelo La idea deliciosa De la dicha Que iba a llevar A la casa Hizo latir su corazón Todavía debilitado Por el síncope Sacó las piernas Del ataúd Brincó al suelo Y con la rapidez suprema De los momentos críticos Cambió su plan Llamar Pedir auxilio A tales horas Sería inútil Y de esperar al amanecer En la iglesia solitaria No era capaz En la penumbra De la nave Creía que asomaban Caras fisjonas De espectros Y sonaban dolientes Quejumbres De ánimas en pena Tenía otro recurso Salir por la capilla Del Cristo Era suya Pertenecía a su familia En patronato Dorotea Alumbraba perpetuamente Con rica lámpara De plata A la santa imagen De nuestro señor De la penitencia Bajo la capilla Se cobijaba La cripta Enterramiento De los que vara Benavides La alta reja Se columbraba A la izquierda Afiligranada Tocada a trechos De oro rojizo Dorotea Elevó desde su alma Una deprecación Fervorosa a Cristo Señor Que encontrase Puestas las llaves Y las palpó Allí colgaban Las tres El manojo La de la propia verja La de la cripta A la cual se descendía Por un caracol Dentro del muro Y la tercera llave Que abría La portezuela Oculta Entre las tallas Del retablo Y daba A la estrecha calleja Donde erguía Su fachada Infanzona El caserón de Guevara Flanqueado De dos torreones Por la puesta Descusada Entraban los Guevara A oír Misa En su capilla Sin cruzar la nave Dorotea abrió Empujó Estaba fuera De la iglesia Estaba libre Diez pasos Hasta su morada El palacio Se alzaba silencioso Grave Como un enigma Dorotea Cogió el altavón Trémula Cual si fuese Una mendiga Que pide hospitalidad En una hora De desamparo Esta casa Es mi casa En efecto Pensó Al secundar El alabonazo Firme Al tercero Se oyó ruido Dentro de la vivienda Muda y solemne Envuelta en su recogimiento Como en larga Faldamenta De luto Y resonó La voz De Pedralbar El escudero Que refunfuñaba ¿Quién? ¿Quién llama A estas horas? ¿Qué comido Le vea yo De perros? Abre Pedralbar Por tu vida Soy tu señora Soy Dorotea De Guevara Abre presto Váyase Enhoramala El borracho Si salgo A fe Que lo ensarte Soy doña Dorotea Abre No me conoces En el habla Un reniego Enronquecido Por el miedo Contestó nuevamente En vez de abrir Pedralbar Subió la escalera Otra vez La resucitada Pegó dos altavonazos Más La austera casa Pareció reanimarse El terror Del escudero Corrió a través De ella Como un escalofrío Por un espinazo Insistía el altavón Y en el portal Se escucharon Taconazos Corridas Y cuchicheos Rechinó Al fin El claveteado portón Entreabriendo Sus dos hojas Y un chillido agudo Salió de la boca Sonrosada De la doncella Lucihuela Que elevaba Un candelabro De plata Con vela encendida Y lo dejó Caer de golpe Se había encarado Con su señora La difuta Arrastrando la mortaja Y mirándola De hito en hito Pasado algún tiempo Recordaba Dorotea Ya vestida De acuchillado Terciopelo Genovés Trenzada La crencha Con perlas Y sentada En un sillón De almohadones Al pie del ventanal Que también Enrique De llevar a su esposo Chilló al reconocerla Chilló y retrocedió No era de gozo El chillido Sino de espanto De espanto Sí La resucitada No lo podía dudar Pues acaso Sus hijos Doña Clara De once años Don Félix De nueve No habían llorado De puro susto Cuando vieron A su madre Que retornaba De la sepultura Y con llanto Y con llanto Más afligido Más congojoso Que el derramado Al punto En que se la llevaba Ella Que creía ser recibida Entre exclamaciones De intensa felicidad Cierto que días después Se celebró Una función Solemnísima En acción de gracias Cierto Que se dio Un fastuoso Convite A los parientes Y allegados Cierto en suma Que los Guevara Hicieron cuanto cabe Hacer Para demostrar satisfacción Por el singular E impensado Suceso Que le devolvía A la esposa Y a la madre Pero Doña Dorotea Apoyado el codo En la repisa Del ventanal Y la mejilla En la mano Pensaba En otras cosas Desde su vuelta Al palacio Disimuladamente Todos la oían Dijérase Que el soplo Frío de la huesa El látito Gracial De la cripta Flotaba Alrededor De su cuerpo Mientras comía Notaba Que la mirada De los servidores La de sus hijos Se desviaba Oblicuamente De sus manos pálidas Y que cuando acercaba A sus labios secos La copa de vino Los muchachos Se estremecían ¿Acaso no les parecía Natural que comiese Y bebiesen La gente del otro mundo? Y Doña Dorotea Venía de ese país Misterioso Que los niños Sospechan Aunque no lo conozcan Si las pálidas Manos maternales Intentaban jugar Con los bucles rubios De Don Félix El chiquillo Se desviaba Descolorido Él a su vez Con el gesto Del que evita Un contacto Que le cuaje Una sangre Y a la hora medrosa Del anochecer Cuando parecen oscilar Las largas figuras De las tapicerías Si Dorotea Se cruzaba Con Doña Clara En el comedor Del patio La criatura La criatura Despavorida Alrededor Alrededor del rostro Leyó Dorotea Leyó Dorotea Una frase Que zumbaba Dentro de su cerebro Ya invadido Por rachas De demencia De donde tú Has vuelto No se vuelve Y tomó bien Sus precauciones El propósito Debía realizarse Por tal manera Que nunca se supiese Nada Secreto eterno Se procuró El manojo De llaves De la capilla Y mandó Fabricar otras Iguales A un mozo Herrero Que partía Con el tercio Aflandes Al día siguiente Ya en poder De Dorotea Las llaves De su sepulcro Salió una tarde Sin ser vista Cubierta Con un manto Se entró En la iglesia Por la portezuela Se escondió En la capilla Del Cristo Y al retirarse Del sacristán Cerrando el templo Dorotea Bajó lentamente A la cripta Alumbrándose Con un cirio Prendido en la lámpara Abrió la mohosa puerta Cerró por dentro Y se tendió Apagando antes El cirio Con el pie Y llegamos al final Del programa De esta noche Bueno Se acabó Harry Potter Este libro El quinto Y vamos mañana Con el sexto Así que No os lo perdáis Mes nuevo Libro nuevo Y mis amigos Los gnomos Brujas Fantasmas Y ligantropos Dicen que les ha gustado Mucho este Qué tétricos son Mira que son Mórbidos Bueno pues Prepararemos un programa Que si Dios lo permite Salta al aire A las doce En punto de la madrugada Hora española Música Palabras Y buenos sentimientos Todo ello Con una única intención La de acompañarte En la entrada Al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Queriendo ser tu paz Y tu sosiego Si aceptas esta invitación Te estaré esperando En la hora bruja En la hora mágica Con la puerta De la cueva abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz tenue Y mi deseo El mismo de siempre Que a pesar de todo Y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere Música 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 Música